Mutenstein se encontraba a unos kilómetros de donde dejó a las elfas oscuras, seriamente el lugar Salgan de ahí puedo verlos como ratas asustadas buscando su madriguer Grito con autoridad Entre los árboles y arbustos, salieron ocho mercenarios y un minotauro Como supiste donde estábamos anciano, incluso ocultamos bien nuestra presencia, exclamo uno No necesito responderles a basuras de poco conocimiento Dijo con burla mientras señalaba a sus agresores El minotauro se fue en carga con un puñetazo en dirección al rostro Mutenstein Pero se escuchó como los huesos de su mano se rompieron, el atacante retrocedió mientras gritaba de dolor Los mercenarios quedaron anonarados, por haber visto como resistió ese ataque y sin recibir ningún rasguño Y esa fue toda tu fuerza Dijo con burla científico mientras tenía habilidad resistencia de generalísimo Choco León El minotauro volvió a atacar con la otra mano, solo para ser sujetada por la mano Mutenstein No quiero que arrugues mi ropa Dijo mientras ponía un dedo, en la mano sujeta del atacante Agujero negro, exclamo y el minotauro empezó a ser absorbido al vacío, mientras se escuchaba unos gritos de desesperación Muy bien, ¿quién sigue? Dijo mientras acudía su ropa Los mercenarios asustados y con sudor en su rostro, empezaban a retroceder por el temor a que les pasara lo mismo que a la criatura Si no van a venir, entonces mueran Exclamo levantando su mano apuntado, Shoting Star Press, Santagoísta alcanzando a los mercenarios Se desplomaron, sin decir ni una palabra, salvo a uno que aún estaba de pie, sin decir nada por el miedo y ver a todos sus compañeros muertos ¿Sabes por qué te dejé con vida? Ahora tú me dirás dónde se encuentras a Escoria o si no Mago de la singularidad mostrando en su mano una silueta de un corazón, que se mostraba acelerado, minutos después Así que eso es todo lo que sabe Dijo con tono amenazador Si eso es todo lo que sé, lo juro, respondió con miedo y con palabras entrecortadas Ahora por favor déjeme ir, ya le conté todo lo que sé, no sé nada más, se lo suplico no me mate, lo dijo con súplica Dejarte vivo, dices, en ningún momento dije que te dejaría ir Respondió con una pequeña risa El mercenario entró en desesperación, dio media vuelta, intentó escapar corriendo para que solo sintiera como su cabeza sería arrancado por Octopia Bueno, será mejor aprovechar lo que está tirado Dijo mientras levantaba su cabeza y miraba el cielo azul nocturno En la mañana, Zloé se despertó abriendo lentamente los ojos, pero los cerró de inmediato por los rayos del sol Se tardó un poco en acostumbrarse, parpadeó unos segundos para aclarar su visión Una vez hecho miro a los alrededores y notó, que no se encontraba en las mazmorras de Baúl Observó que se encontraba en una cabaña Vio que el sol irradiaba por la ventana que estaba a su izquierda Se podía ver un río cristalino Luego volteó su cabeza para notar a su reina Olga Discordia Sentada dormida en la mesa en una postura algo incómoda Pero se le notaba profundamente dormida Zloé intentó moverse, pero sintió un dolor en su cuerpo Y empezó a recordar lo que le sucedió Escenas de cómo fue violada De cómo eso se convirtió en pesadillas Que vagan por su mente y viven ahora en su corazón Dando un grito de desesperación mientras se sujetaba la cabeza con ambas manos Esto hizo que Olga Discordia se despertara del susto Viendo a su amiga en tal agonía Corrió de inmediato para intentar calmarla Zloé cálmate, aquí estoy Tratando de consolar a su amiga Zloé aún no respondía y solo susurraba cosas sin sentido Moviendo su cabeza de un lado al otro Olga Discordia sujetó sus manos intentando Que su amiga dejara de moverse sin respuesta alguna Luego se escuchó el sonido como si de un golpe se tratara Esto dejó inmóvil a Zloé Reaccionando por lo sucedido Olga Discordia le había dado una cachetada Para hacer que su amiga vuelva en sí Zloé cálmate Ahora todo está bien, dijo con un tono dulce hacia su amiga Zloé empezó a llorar En el proceso abrazando a su reina Olga Discordia empezó a acariciar su cabello Para apaciguar el dolor que sentía su amiga Tranquila Zloé soy yo Estamos a salvo Toda esa pesadilla terminó Le respondió poniéndose frente a ella Dándole una sonrisa ¿Puedes ponerte de pie? Le preguntó la reina Si Olga Sama, ella asintió Ambas proceden a sentarse en la mesa Mientras que Olga Discordia le pone un vaso con agua y comida al frente suyo La reina procede a sentarse al otro lado de la mesa Disculpe la pregunta Olga Sama ¿Cómo fue que llegamos aquí? Y más que todo, usted se encuentra bien Pregunto Zloé Gran Mutenstein, nos salvó y nos trajo hasta aquí Respondió ¿Quién? Volvió a preguntar Es alguien que convoque mediante el hechizo de invocación Aunque no salió bien al principio Pero él llegó y nos salvó de ese destino Respondió con seguridad Pero Olga Sama a usted fue a quien salvo Yo estoy manchada No merezco estar a su lado Dijo tristemente No digas eso Zloé eres mi amiga y mano derecha Eso no va a cambiar No digas que no mereces estar conmigo No fue tu culpa Dijo mientras tomaba su mano fuertemente Zloé volvió a empezar a llorar Pero no de tristeza sino de felicidad Al saber que su reina Aún la consideraba su mano derecha Y más que todo su amiga No dejaré de agradecerle Olga Sama Por todo esto Dijo con felicidad Eres mi amiga y saldremos adelante juntas Correspondiendo Olga discordia a su amiga Ambas elfas se pusieron a comer Y pasaron los minutos Olga Sama Ahora que haremos Zloé preguntó seriamente Nos vengaremos de esos bastardos de Kuroinu Harpa garrabaúl por todo lo que hizo Y a nuestra gente Olga discordia dijo con seriedad Mientras fruncía el ceño ¿Cómo lo haremos Olga Sama? Pregunto Zloé No te lo dije Gran Mutenstein nos ayudará Aunque no se lo he preguntado o dicho Pero estoy segura que lo hará Lo dijo con tono seguro Olga Sama ¿Y dónde se encuentra ese supuesto gran Mutenstein? Zloé preguntó viendo a los alrededores Sin ver a dicho salvador No lo sé Él salió en la noche y no ha vuelto Respondió Olga discordia Él no ha vuelto desde entonces Solo espero que no nos haya abandonado aquí Pensó Olga discordia preocupada Por no ver que su salvador volvió Pero fue sacada de sus pensamientos Cuando Zloé la llamó Olga Sama Está todo bien Si está todo bien Porque no vamos a bañarnos Es buen momento Dijo cambiando su expresión Será como diga Olga Sama Levantándose de su asiento Pero noto Olga Sama Esta túnica que traigo puesta Esa túnica me la entregó a Inso O algo un Sama Pero yo te la di para poder traerte Y a propósito Y a propósito toma Las pude recuperar Dándole a Zloé sus ropas Se lo agradezco Olga Sama Tomando las ropas con manos temblorosas Mientras en su mente volvían esos recuerdos Y tirando al suelo sus ropas No tienes por qué recordar esas cosas Zloé Ya pasó la pesadilla Estamos a salvo Y ya no dejaré que te suceda nada Te prometo Mientras le ayudaba a recoger sus ropas Y llevándola al río Ya en el río Empezaron a quitarse sus prendas Para disponer a bañarse Y así relajarse Por todo de lo que pasaron Zloé algo nerviosa A ver su imagen reflejada en el agua Volvió a recordar esos sucesos Cuando fue violada Y empezó a temblar Pero fue sacada de eso Cuando fue abrazada por su reina Como te dije Olvídate de esos recuerdos Ya no regresaran Siempre estuviste conmigo Y me ayudaste hasta ahora Le dijo mientras consolaba a su amiga Pero Olga Sama Aún no dejo de pensar Que estoy manchada por lo sucedido Además usted sabe que soy medio elfo Y no merezco lo que me está dando Zloé diciendo con tristeza Mientras en sus ojos se formaban lágrimas Para mí seguirás siendo la misma de siempre Mi mejor amiga Y la que siempre está conmigo Zloé No importa lo que digan Lo demás seguirás siempre a mi lado Lo dijo mientras abrazaba con fuerza a Zloé Si esa es su voluntad Olga Sama Prometo no dejarla nunca Zloé lo dijo Mientras correspondía el abrazo Acerrando su cara en ella Acerrando su cara en ella Mientrasтра la próxima